Nueva jornada y ya van muchas de tranquilidad en las bolsas europeas los índices cotizan prácticamente planos a media sesión ante la ausencia de catalizadores que muevan los índices eso sí la semana que viene tenemos dos citas muy importantes el miércoles tenemos esa reunión de la OPEP donde previsiblemente se va a decidir un recorte en la producción y el domingo importantísimo el referéndum en Italia si al final los italianos votan no a las reformas constitucionales que ha planteado Matteo Renzi podríamos tener un problema muy grave para la estabilidad de la Unión Europea y también un problema muy grave para la estabilidad de los bancos europeos porque los bancos italianos tienen que ser reestructurados y de momento esa reestructuración se vería suspendida si Matteo Renzi pierde el referéndum relacionado con los bancos italianos tenemos que hablar de esa junta extraordinaria de hoy de Monte Di Paci en la cual se tiene que aprobar la ampliación de capital de 5.000 millones de euros para sanear la entidad y posiblemente también se aprobará el nombramiento de un nuevo presidente los bancos italianos están rebotando en esta jornada después de las fuertes caídas que registraron ayer así que los bancos no son protagonistas en esta sesión a excepción de lo que ha pasado en los días previos relacionados relacionado con los bancos tenemos que hablar de ese informe de estabilidad financiera que ha publicado el Banco Central Europeo el informe semestral en el cual advierte del incremento de los riesgos para la estabilidad financiera de la zona euro debido a la tensión política a nivel global al calendario ha dicho tan plagado de citas políticas y a la incertidumbre que generan todas estas citas políticas así pues esta es la realidad a media sesión tranquilidad en las bolsas escasez de catalizadores o escasez de ganas de las bolsas para moverse en un día en el que además no contamos con la referencia de Wall Street así que es previsible que durante todo el día vayamos a ver a los índices planos